Manoel, ¿qué le hablas? Manoel, ¿y a ti? Factores de conversión, ¿tú te acuerdas, no? Más o menos. Es decir... Sí, se pone kilómetros abajo. Un kilómetro, son mil metros. Mil metros. Y ahora, una hora de zoom, es 17 de zoom. Y eso da, ya la hecholabia, 30. Luego, densidad. Es también una cosa que la gente se llama. Porque la densidad hay que saber el volumen. Un litro, son mil centímetros. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasarlo da? Como el alguien me dice, ¿qué hay que pasarlo? Al sistema internacional. Ah, vale. Al sistema internacional son kilogramos rápido. Kilogramos de más rápido. Un kilogramos. Son milgramos. Y ahora, un metro cúbico. ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Un millón. ¿A quién? Un millón. Tres, seis. O uno por diez elevado a 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 seis. O uno por diez. O uno por diez. O uno por diez. O uno por diez. Cuatro. Y ya que has puesto, se le ha ido la pelota, chico. ¿Vale? me ha puesto 150 decámetros cuadrados por partido segundo al culo el segundo no hay que pasarlo, ¿vale? porque esto es el que tiene que ser penal pero el decámetro tiene que pasar un decámetro cuadrado ¿cuántos metros cuadrados es? un decámetro cuadrado ¿cuántos metros cuadrados es? ¿cuántos son? son como 100 decámetro son 10 cuadrados 5 espera, ¿no es la de? menos ¿qué es lo que no veía la de? 3 obstáculos que es solo británico pero lo que no sabía lo que no sabía es porque el maestro no ha hablado a los sistemas internacionals anda, ya el sistema internacionals de dormitur me ha dicho el mes de 10 es el 1 Esas sí, las principales fibras, ya esas no. Ah, pero siempre es lo mismo. Espérate, voy a copiar eso. Muy bien. Es igual a 1.893, o sea, que yo tenía en la cuenta 1.893 por 1.893. Espera, si te meto a cubo. Ahora, ¿cuándo? Ya me lio, ¿cuándo te hagan? Ah, venga, vale. 1.893. 1.893. 1.893. 1.893. 1.893. Bien, porque cuando nos tienen estos dos, tenemos que simplificar la parte de ver con la fracción. Adoro, siempre sería con el dedo de aquí. ¿Cómo es? Adoro, siempre sería con el dedo de aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo tienen? Sí, borralos de arriba ya. Porque se encuentra. El hombre siempre quiere... Cuando eres con 50, en la actualidad, ¿no? Y no, y no, y no, y no, y no. Y no, y no, y no. Y ahí, con el patín Sofía. Venga, siguiente. El patín Sofía. El patín Sofía. El patín. El patín, el patín. El patín, el patín. Venga, un hectogramo. Javier, a ver si el siguiente, el siguiente. ¿Un kilogramos? ¿Cuántos hectogramo son estas? Kilogramos, ¿cuántos son ? Kilogramo son ? Kilogramo, estos... Yo tengo kilogramos, kilogramos, recadramos, 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 recadramos. Pero vale, en 10, ¿no? En 10 gramos son 10.000 gramos. 1, 10, 100.000 gramos. Estos son 10.000 gramos. En 10.000 gramos son 10.000 gramos. ¿Bueno? 9.000. Centímetros. A metros, fíjeme. En la medida que usted le va a ir a pedir vuestra pequeña cosita. Un metro, ¿sí? Quien se entiende. ¿Y ahora? Para pasar los minutos, cuando están al cuadrado, luego los siguientes. ¿Y en el gabón? Un minuto son 60.000 gramos. Pero cuando están al cuadrado, se les va todo al cuadrado. ¿Dónde? Normal. Vamos con esto. ¿Vale? Espera que esto es de llorar hace una hora, ¿no? Para esos 60 cuadrados en el recipiente. Y no me va a poner un minuto al cuadrado y un minuto al recipiente. Sí. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Ya! ¿Y ahora? ¡No, no, no! ¡No! Es que ya me hacía. No era que molía. Tenemos uno para allá, otro para allá. Ah, yo lo tengo. ¿En cuál? ¿En cuál está? ¿En cuál está usted? ¿En cuál está usted? Porque no me ha copiado ni siquiera. Y ahora he copiado de Daniel. Y ahora he copiado de Daniel. Sí, y Daniel no le ha copiado más. Pero ella no tenía bien para acá. Maloni. Maloni. Es una fotocopia de mi hermana, ¿eh? ¿Quién es una fotocopia de mi hermana? Que es una fotocopia de mi hermana. Por ahora no. Pues igual. Cuando Roja confiasa, ya te diré. No, hombre, pero tú la conoces. ¡Claro! Si eres la mejor amiga de mi hermana. No, por ahora, claro. No, por ahora no. Si somos iguales. Pero vamos. Mi hermana es que hasta hoy... Pues tú ya vayas. Venga, vamos. A ver, ya. Nos va a echar ya. Entonces esto sería... No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Vale? Pues vamos a ir. Ya lo he hecho. Oye, está de 10,4. De 10,6. Sí. ¿Y lo abrí? Sí. Vale. Un medio. A plengua. ¿Qué tal? Cero coma... Un medio. Es decir que se va hacia un cuarto. La segunda vez se va hacia un cuarto. Sí. Si no hay... No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo lo haces así? A ver, ¿qué queda? Un poquito. Un poquito. 0,6. Un poquito. Un milgramos. Y la madre que viene más a mí. Un metro cuadrado. Toma. Si me ha dicho tu madre que está allá abajo. Tomemos. No. Ya te quedaba perfecto. A ver. ¿Pensaba el número? No. O sea, pero... Ah, vale. Toma. ¿Vale? Eh. Un momento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venga, ya. Estamos trabajando. Ha venido a entrar, interrumpido. En el instituto no hace eso, ¿no? Pero entra, oye, ya más o menos aquí, ¿no? Porque se pone un parque. Ya está ahí. ¿Y tú? ¿Cómo no hace pasta? Y así... Ay, 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 ay. Y tú coges mole. O sea, el mole es una. Mira una pasta. Es un reposito de aceite se vacía a la mitad. Un medio. Hago la lengua ahora. De lo que queda, ¿cuánto me queda? Medio, eso sí. O de medio. Bueno, pues de lo que queda, se vacía otra vez la mitad. Así es que, la mitad de... Vamos a hacerse a irnos. Son muy bien. Venga. Un gramo son mil miligramos. Ah, no. Son kilogramos. Un kilogramos son un millón de miligramos. Y después... Un kilómetro cuadrado. Ah. Que queda igual, ¿no? Un kilómetro son mil metros. Ah, mil metros. Al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Sí. Y un minuto... Son 60 segundos. Si he vaciado un cuarto. Claro que va a cuidar el problema, ¿no? ¿Vale? Si he vaciado un cuarto que me queda. Pues hay que hacer. ¿Primero o todo? El primero no. Las palabras del primero que hay un montón. No. No.